La inteligencia artificial es muy útil para muchísimas cosas, pero tiene un punto débil a la hora de reconocer imágenes. Fijaos que estoy en ChatGPT, la versión 4O, la más avanzada, y le hago con mucha frecuencia pruebas de diferentes tipos, como por ejemplo en este caso le envío un bingo con un cartón y le digo primero que me extraiga los números del cartón del bingo. En teoría es una tarea relativamente sencilla, un OCR, reconocimiento de imagen, extraer los números de la parte azul, no es difícil, pero no consigue hacerlo bien. 4, 13, 23, 25, fijaos que 23, 25 sí, 4, 13 sí, pero el 7 ya se lo ha saltado. Es decir, algo tan sencillo como un cartón de bingo hay errores, con lo cual le digo que no lo ha dicho bien. Y en este caso sí que me dice el 7, 4, 7, 13, 23, 25, pero aún se salta algunos cuantos, así que le pregunto y le pido otra vez que lo vuelva. Y comienza a decir, revisando, me vuelve a decir la lista, pero aún le faltan números, le vuelve a decir la lista, y le digo que le falta el 37, y va ahí y lo incluye. Pero lo incluye porque se lo he dicho, porque si le digo que le falta el 48, que es mentira, me dice, ahí vale, vale, pues metro el 48, y le digo, te he mentido, el 48 no está en el cartón. Y así vemos que no hay manera de que consiga extraer correctamente y a la primera los números que hay en un cartón del bingo. Mucho menos decirle, verifica si este bingo es correcto, que es el objetivo del ejercicio que estábamos realizando. Aquí tenemos un bingo con los números que han sido cantados, tenemos un cartón de bingo arriba que ha cantado bingo, en teoría con hacer la foto y decir, comprueba si efectivamente este bingo es correcto, si ha cantado correctamente, la inteligencia artificial no consigue hacerlo por dos motivos. Primero, no consigue identificar correctamente a la primera todos los números del cartón, y segundo, no consigue identificar todos los números que han sido cantados en la parte inferior, con lo cual mucho menos hacer el cruce de información entre un dato y otro. Con esto quiero decir que hay que tener mucho cuidado a la hora de confiar en la inteligencia artificial cuando hablamos de reconocimiento de imagen. Lógicamente es algo que poco a poco irá avanzando más, hay herramientas como Cloud Vision que permite hacer muchas tareas que ChatGPT no, hay otras que están avanzando también bastante en este sentido, pero de momento es un sector que aún tiene mucho que descubrir, mucho que hacer, y es importante que conozcamos estos puntos débiles, porque si trabajamos en un proyecto importante de reconocimiento de imagen, ChatGPT4, aunque sea el más avanzado, no consigue hacerlo bien a la primera.